Intento encontrar solución, solo veo más problemas Sé que lo tengo a huevo, pero no veo ni la clara Lo que en mi habitación nacía y me hacían hacer poemas Que denominan temas cuando no hay términos pa' la Te habrá que ignore por ti aunque no creas ni en creer Como quiere crecer pero luego no envejecer Va a hacer empezar de cero ese contador Que tiene los días tan contados que no existen Y una numeración anciana te verás hasta Modelmos nos gusten menos, ya más senos que detallan Más falso interés, oye esto va en nuestro ADN Desde que vemos de nene tantos dibujos como Woody y Scooby-Doo Quien dibujará 3D, drene más los miedos 10 más 2 serán los meses, por más que pesen las penas Serán ellas las que hagan que pase Sé cuál es el suelo que pise, dice ser del ser que nace Condón con perdón le digo, condón no se nace Me hago pisando la tierra, enterré decir no puedo Sé que la vida es perra, cual garrapa también aferro Arroja es la paz de esa guerra Libra da por los soldados que no conocen las balas Pero disparan y no hay milagros que te salven Ni una salvo, da igual dónde, de qué bandos Dando, recibiendo, dividiendo, hasta multiplicando Viendo lo que por ahí viendo voy, veo que de wey por ahí estoy Que procuráis, ver algún like, de más por hoy Pero no soy, ni me la doy Para varias parecidos os veis que me sigas Si vais a conseguir a casa y llegáis a ir a donde por hoy estoy Me hago pisando la tierra, enterré decir no puedo Sé que la vida es perra, llevar voz al que no veo Notar que hay una correa, una divisoria, líneas Que limita a mí sin fin de sensaciones y me obliga No mirar mi ombligo, soy testigo, estoy mi miga Y el mayor de los castigos no puede verme en bata en la camilla Si no hablarte hay que sangrillo los que me escuchen a millas Por mucho más que los chillos, complejas, vestidos sencillas La regala de un castillo, solo es ya que no maquilla ni una milla de los recorridos Pero mira si es la vida, yo sin mirar no te lo olvido Intento encontrar solución, solo veo más problemas Sé que lo tengo a huevo pero no veo ni la clara Lo que en mi habitación nacía y me hacían hacer poemas Que denominan temas cuando no hay términos palabras Debra que no ore por ti aunque no creas ni en creer Como quiere crecer pero luego no envejecer Va a tener empezar de cero a ese contador que tiene los días tan contados que no existen Y una numeración Y una anciana te verás al top, modelmos nos gusten menos Llama a senos que detalla más falso interés Oye esto va en nuestro ADN desde que vemos de nene Tantos dibujos como Woody y Scooby-Doo Quien dibujará tres de drene, malos miedos Diez más dos serán los meses Por más que pesen las penas, serán ellas las que hagan que pase Que pase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!